Bueno Alberto, primero un poco la pregunta obvia, ¿cómo llevas todo el tema este del confinamiento? A nivel particular estás más desesperado, con un león encerrado supongo como todos, con el tema físico y bueno, ¿qué es la impresión que te da a ti en cuanto a lo que puede ser la vuelta a la competición? Todo son especulaciones, no sé si os habéis dicho algo desde el club, pero bueno ya, los escenarios son muy diferentes, se habla que sí puede ser a puerta cerrada, si no, bueno, ¿cuál es un poco tu opinión sobre todo esto? Bueno, sobre el confinamiento pues como todo el mundo, sí que es verdad que se va haciendo ya, no sé si son seis semanas, se va haciendo un poco pesado, pero bueno, en mi caso un poco más ameno y un poco más llevadero porque por la mañana, de hecho ahora en media hora me voy al estadio a tratarme y hacer algunos ejercicios, llego aquí a la hora de comer, por lo tanto la mañana ya prácticamente se me ha pasado y luego también tengo unos perros y con los perros pues quiera o no, esa media horita de sacarlo por la tarde y por la mañana pues te despeja un poco y te da el aire en la cara. Y nada, y respecto a lo de la vuelta a la liga pues es que estamos con esa incertidumbre, que salen muchísimas cosas cada día, hay informaciones muy contradictorias, un día se va a jugar, otro día no se va a jugar, que si al principio se iba a terminar en junio, luego en julio, ahora puede durar hasta agosto, por lo tanto estamos, que no sabemos lo que va a pasar, ¿no? La incertidumbre total y a la espera. Te iba a decir si no he preguntado a otro que claro, el tema físico, hablábamos con Inginio hace ya tiempo porque esto al final pasa bastante tiempo, yo no sé hasta qué punto podéis recuperar la forma física, el afinar, porque vosotros ser deportistas y además mantener cierto estado físico, pero el afinar también es eso, es que no se trata tampoco de decir vamos a entrenar, ya se puede levantar el confinamiento, entrenamos y jugamos al domingo siguiente. Sí, sin duda, bueno, de hecho ahora mismo llevamos incluso más tiempo que en una vacación normal en verano entre temporada y temporada, suele ser durante un mes, ya hemos superado ese mes y la verdad que sin ningún tipo de duda vamos a necesitar una pretemporada o incluso algo más, ese mes lo vamos a necesitar porque es verdad que los jugadores al estar, estamos haciendo teletrabajo, que no lo manda el preparador físico, pero es verdad que por mucho material que tengas en casa y mucho teletrabajo que hagas, hay cosas de un entrenamiento diario que es imposible que hagas, unas carreras de 50 metros, un golpeo al balón, cambio de orientación, golpea a puerta, movimientos laterales, una serie de cosas que eso en casa no lo puedes hacer. Por lo tanto, creo que vamos a necesitar bastante tiempo para ponernos en forma y más si cabe si luego vamos a jugar dos partidos por semana. Hola Alberto, te quería preguntar psicológicamente cómo estás siendo entrenar todos los días en casa y hacer básicamente lo mismo sabiendo a lo mejor que en un corto plazo no vais a poder jugar y por otro lado si nos puedes contar un poco cómo fueron las negociaciones con el club para ese ajuste de salario. Bueno, pues sobre la primera pregunta, yo como he comentado voy al estadio por la mañana porque tengo una lesión de pubalgia y los lesionados somos tres o cuatro compañeros que no coincidimos, vamos a horas diferentes, pero yo hago mi ejercicio y mis trabajos lo hago en el estadio, que ahí sí que hay más material y sí que es verdad que lo hago como ya he dicho, más ameno y puedo hacer más cosas. Y luego respecto a la segunda pregunta, pues el trato o la negociación con el club fue muy fácil, ¿no? Siempre he dicho lo mismo, cuando las dos partes quieren llegar a un sitio, todo es mucho más sencillo, fue una negociación muy amigable, creo que eso es muy positivo de cara al Nuancia porque hemos demostrado una vez más la unión que hay de tanto el club con los jugadores y viceversa y es algo muy bonito y que a mí me llena de orgullo en el que en estos momentos en el que todos tenemos que echar un capote, pues bueno, se ve la solidaridad del equipo y del club y al llegar a ese acuerdo tan amistoso y tan fácil. ¿Quiere, quieres hacer algo más? Nada, vale, está bien, gracias. Vale, ¿Víctor? No, dejamos a los compañeros, como había alguna por WhatsApp que tampoco había visto, pues que era de los compañeros, ¿no? Vale, pues te las comento, Alberto. Sí. Me pregunta del Heraldo Diario de Soria, si superado el confinamiento y de vuelta a la competición, si ves personalmente riesgo para la salud, ¿te negarás a jugar? Sí, por supuesto que me negaré, pero no yo, sino todos los compañeros y todos los futbolistas en este sentido tenemos que ir de la mano. Estamos viendo, bueno, nos está molestando que nos sentimos los protagonistas de este deporte o en gran parte los protagonistas, ¿no? Somos los futbolistas y es verdad que creo que no se nos están tomando muy en cuenta. Sin ir más lejos, el sábado pasado tuvieron una reunión el CSD, la Federación y la Liga, donde no se nos comunicó a nuestro organismo que nos representa, que es la AFE, esa reunión, ¿no? Por lo tanto, nosotros, el paso, bueno, que vamos a tomar todos los futbolistas, que ayer tuvieron una reunión todos los capitanes de segunda con la AFE, ponernos directamente en contacto con Sanidad para que se nos escuche, para que se nos valore, porque nosotros sí estamos dispuestos totalmente a que se termine la Liga y a que se reanude la Liga, porque creemos que es el bien para todas las partes, pero que nos garantice sanidad, que no corremos ningún tipo de riesgo, ¿no? Mucha gente que vive con sus padres o futbolistas que ven con sus padres o que son padres que tienen hijos, con la mujer, y es difícil, o sea, es muy probable que en un partido que si se reanuda la Liga haya mucho contacto durante un partido, durante un entrenamiento, que nos podamos contagiar y que esto se lo pasemos a nuestros familiares, ¿no? Por lo tanto, sí estamos de acuerdo con que se reanude, pero que nos garantice sanidad el 100%, bueno, aunque el 100% sí que es muy difícil, pero que ellos que se dedican a esto, ¿no?, a informarse y a ver que todo es más seguro, que nos garantice que no hay ningún tipo de problema para jugar. Alberto, me preguntan de Agencia F, el estado de forma para disputar los partidos, no sé si será un hándicap o será importante, y más si se disputan cada 48 horas, como es una de las previsiones, ¿no? Sí, sin duda el estado de forma va a ser, va a ser vital para lo que termine la Liga, porque va a ser una Liga, va a ser una once jornada muy, muy, muy exigente, en la que va a haber un tiempo de, un periodo de descanso entre partido y partido muy corto, y de cara a la segunda pregunta sí que es verdad que lo veo inviable, es imposible, imposible. O sea, esto realmente es lo que me molesta a mí, a mí y a todos los futbolistas. Aquí se está teniendo en cuenta, yo entiendo, a la Liga y a todo el mundo que esté relacionado con el fútbol, que se pierden muchos millones, pero no puede explotar a un futbolista, nosotros no somos robots, no somos máquinas, no puede, es imposible, el señor Rubiales, como el señor Daviaganzo, han jugado al fútbol, han sido futbolistas profesionales, es inviable jugar cada 48 horas, por la salud de los jugadores, por los músculos, por el corazón, por el sobreesfuerzo, más si juegas y te metes ya en verano, es imposible. Cada 72 horas, o sea, dos partidos por semana, me parecería exigente, pero yo sí que lo veo viable y sí que puede ser, pero cada 48 horas que, para mí, no es que no lo veas, sino que el simple hecho de decirlo es una auténtica locura. Otra pregunta, Alberto. Fuera del fútbol, como ciudadano, ¿cómo estás viviendo tu confinamiento, el de tus compañeros y el de tus familiares? Bien, pues como todo el mundo, he dicho que ahora mismo hay que ser solidarios, tenemos que estar con la gente, sobre todo con nuestros mayores y apoyarlo, pero bueno, yo siempre he dicho que los futbolistas en el mundo que vivimos somos unos afortunados, primero a nivel económico, por la casa o en los pisos que nos podemos permitir vivir y es lo que te digo, al final la gente más vulnerable que son los ancianos, pues tenemos que mirar a ellos, ¿no? Al final nosotros somos unos afortunados y hay gente que realmente sí que lo está pasando muy, muy mal. ¿Qué es lo que más te está sorprendiendo de los españoles, de la ciudadanía española? Pues la verdad, esa solidaridad y ese confinamiento, lo bien que se está llevando. Yo, a nivel personal, cuando pensé que el confinamiento nadie iba a salir de su casa, yo pensaba que, sinceramente, que vas a una feria. Digo, esto es imposible, imposible que familia que viven en 70 metros cuadrados, con tres hijos, con cuatro hijos, gente que no puedan salir de casa, esto va a ser imposible, pero me está sorprendiendo muchísimo, sobre todo en las noticias que veo, con familia que hablo desde Málaga y eso, que no hay nadie en las calles, se están haciendo las cosas súper bien. Creo que en este sentido los ciudadanos españoles estamos dando un ejemplo al resto del mundo, ¿no? De solidaridad, de responsabilidad y de que estamos haciendo las cosas bien. Y, por último, ¿le das muchas vueltas a la cabeza de cómo puede afectar todo esto a tu vida y al fútbol? Sí, bueno, sí se le da vueltas. Es verdad que tienes esa incertidumbre de qué va a pasar, de si se va a jugar, si no se va a jugar. Pero es lo que te digo, nosotros los futbolistas, tanto si se juega como si no se juega, somos unos afortunados. O sea, hay tanta gente pasándolo mal. O sea, yo, por ejemplo, tengo familias que le han hecho un ERTE, que este me ha cobrado 700 euros o 600 y pico euros y pagan 600 euros de alquiler. El tercer día ya contaban con 40 o 50 euros. Por eso te digo que, al final, hablar del futbolista sería algo egoísta. Creo que es momento de solidarizarnos y creo que el fútbol, por eso también me molesta un poco que se habla, que la liga está poniendo tanta insistencia en jugar, 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 que si no íbamos a hacer test cada día, no sé cuántas veces al día test, si hay un montón de gente que le falta test. ¿Cómo que nosotros que somos los reyes del mundo? ¿O qué? ¿Que no hagamos dos o tres test al día? Por eso es lo que te digo. Hay cosas ahora mismo muchísimo más importantes que el fútbol y hay que echar una mano. A mí sí me gustaría, Luis... Bueno, no sé si habías terminado ya, ¿eh? Antes de terminar. Sigue, sigue. No, simplemente vislumbrando o imaginando la vuelta al fútbol, ¿cómo verías el tema de un fútbol sin espectadores, esa puerta cerrada? ¿O con esa distancia de confinamiento que también se hace un poquito extraño, ¿no? Porque se los separas en el estadio, pero acceden al campo y se pueden juntar a los alrededores. Es un poco esquizofrénico también. Y que si vislumbras un verano, tanto los futbolistas como el resto de la sociedad, que parece que todo el mundo ha estado, no de vacaciones, pero sí parado, verano extraño en el sentido de que la actividad siga igual, al no haber tema turístico, prácticamente no va a haber vacaciones. Es decir, ¿cómo vislumbras? Ya sé que hay muchas incertidumbres, pero puede ser un verano que sea como época habitual de curso normal. Sí, va a ser totalmente atípico, va a ser muy raro. De hecho, yo y creo que muchos futbolistas en nuestra carrera profesional será la primera vez que juguemos a puerta cerrada. Pero al final creo que es un bien común. Creo que va a ser bien por todo el mundo, porque al final mete en estadios, sobre todo de primera edición, como el Bernabéu, bueno, te tienes que ir a primera. En segunda hay estadios La Rosaleda, el campo del Sporting, el campo de Zaragoza, que caben 25.000 personas, 30.000 personas y meter ahí a tantas personas en este momento sería una irresponsabilidad y una locura. Por lo tanto, eso sí, en el caso de que se juegue, sí que veo fenomenal y apoyo la idea de que se juegue a puerta cerrada. Sé que es un fastidio para los abonados que han pagado sus abonos para ver a su equipo, pero bueno, es lo que hay. Y respecto al verano, pues igual, a mí sí que me parece más difícil ese confinamiento en verano, ¿no? Porque al final, con tanto calor, sin poder ir a la playa o a la piscina a ver cómo se hace. Así que, o el tema de los negocios. España gana muchísimo dinero en el tema turístico, ¿no? Y negocios, bares, discotecas, restaurantes que se cierren, como escuché, hasta Navidad, pues va a ser algo muy complicado y sobre todo que creo que va a afectar muchísimo a la economía española. Radio Nacional pregunta que, ¿cuándo crees que se podrían reanudar los partidos, dado el tiempo que necesitáis para coger la forma? Todo depende de la situación que hay. Primero, para recuperar la forma, es por pura lógica, vamos a necesitar un mes, una pretemporada, mínimo, porque, bueno, esas cuatro semanas tienen que ser como mínimo. Y luego, la vuelta al trabajo, como ya he dicho antes, yo estoy dispuesto a volver al trabajo sin ningún tipo de problema, pero siempre que Sanidad nos garantice o nos dé el visto bueno o diga que sí es posible. Ya se puede poner la liga, para mí, la liga, a decir lo que sea, la federación que tenemos que jugar. Pero al final, como he dicho, ahora mismo lo más importante, muchísimo más importante es que el salario, que el sueldo, que ya nosotros, como equipo, como he dicho antes, hemos sido solidarios y hemos dado el visto bueno. y hemos estado con el club en recortarnos el salario, un porcentaje importante del salario. Pero es verdad que es momento ahora mismo de estar en casita, de portarse bien y de ser responsable. Y ya, pues, cuando Sanidad diga que no hay ningún tipo de peligro, pues ya jugar y que se termine la liga. Gracias. Gracias.